El Incarilo ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y cuenta con spa y centro de bienestar con piscina cubierta. El establecimiento se encuentra a solo un calle del mar. Los apartamentos del Incarilo tienen televisión de pantalla plana con canales por cable, aire acondicionado y baño completo. La mayoría de ellos cuenta además con cocina totalmente equipada y balcón con unas vistas espléndidas al jardín. El Incarilo dispone de restaurante, sala de juegos, parque infantil, instalaciones de fitness y sauna con servicio de masajes por un suplemento. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito y se encuentra a unos pocos metros de la playa Hemingway y a solo cuatro calles del centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.